Viajeros, bienvenidos a un nuevo video. En estos momentos nos encontramos cazando un bono de $3.50. Ahorita les muestro a qué me refiero. Vean, hay un bono de $3 dólares por ahí. Tengo una reserva de $30 y así vamos a comenzar nuestra mañana a casi las 6 de la mañana. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, esta semana tenemos un desafío, un reto, que dice que si hacemos $145 viajes nos van a dar $505 dólares más. Vamos a comenzar con un viaje de $30 millas por $30 dólares. No es lo mejor, pero la estrategia es hacer casi los primeros $100 dólares en dos viajes. Voy a hacer un viaje de aproximadamente de las $30 millas por $30 dólares, más el bono de $3 que les mencioné, son como $35. Más aparte de esto, va a ser la propina, que posiblemente el cliente nos puede dar unos $5 dólares, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale el primer viaje. Yo lo calculo cerca de los $40 dólares y una vez que lleguemos al aeropuerto Ojer, porque vamos desde cerca del aeropuerto Midway, unas 4 millas del aeropuerto Midway hasta el aeropuerto Ojer, son como casi las $30 millas. Una vez que lleguemos al aeropuerto Ojer, vamos a agarrar otro viaje de unos $30 dólares aproximadamente hasta el centro. Una vez llegados al centro, nos vamos a quedar ahí el resto del día, o sea, a partir de las 7 de la mañana nos vamos a quedar en el tráfico de Chicago, pero acompáñenme porque tenemos este reto que es de aproximadamente $500 dólares en 4 días. Tengo hoy lunes, martes, miércoles y hasta el jueves o viernes a las 5 de la mañana es cuando ya termina este reto. Tengo 52 horas para completarlo y la estrategia que tengo es hacer puros viajes cortos. Ya he logrado hacer 50 viajes en un día, fue bastante pesadito, pero bueno, lo bueno de todo esto es que el día de mañana va a llover y eso ayuda mucho. Entonces, vamos a comenzar día número 1, 6 de la mañana aproximadamente. Vamos por nuestro primer viaje, $30 millas, $35, $40 dólares aproximadamente. Y así comenzamos, espero que les guste este reto que me propuse hacer en esta semana. Y pues ya les cuento ahí cuando pueda grabarles después de cada viaje, pero por mientras llevamos por nuestro primer viaje. Me iba a conectar a Uber, a ver si me mandaba un viaje, pero no. Entonces, pues bueno, miren, estoy aquí. La gasolina está en $3.75 aquí en este lugar. Hay lugares donde está en $3.60 aproximadamente. Pues bueno, ya cayó nuestro viaje y estamos aproximadamente a 6 minutos o 3 millas. Vamos a recoger nuestro viaje. Aquí les dejo la pantalla de cuánto fue lo que nos ofrecieron. Ya al final con el bono de $3.50 subió hasta $35 dólares. Así es que muy buen precio, $35 más la propina de los $40, lo que les había pronosticado. Estoy aquí afuera de la casa del cliente, estoy esperando. Llevo como 3 minutos esperando, pero llegué aproximadamente como 5 minutos antes de lo que se había dicho. Yo pensé que era $6.10, pero no era hasta las $6.20. Pero bueno, ahorita les sigo hablando ya cuando estemos en el aeropuerto. Bueno, ya acabamos de dejar a la persona. Ahorita les digo cuánto nos pagaron, pero son las 7 y ya la dejamos. Ahora les voy a mostrar. Aquí hay 161 carros antes que yo en Uber, ¿ok? 161 antes que yo en Uber. En Lyft hay dos. Bueno, en Uber y en Lyft es lo mismo, dos estacionamientos. En uno hay 130 y en el otro hay 16. Yo estoy donde hay 16, pero vean. Yo estoy al frente. O sea, el próximo viaje me lo van a mandar a mí. Ahorita hay una espera aproximada de 5 a 9 minutos, pero les voy a mostrar otra cosa. Yo tengo aquí una linda vista mirando aterrizar y despegar aviones aquí. O sea, vean lo que me están ofreciendo. O sea, me están ofreciendo una hora por 20 dólares y eso es de los mejores. Porque me ofrecieron otros y miren lo que sucedió. Me ofrecieron, ya me mandaron hasta la cola. Ya me voy de aquí. Por eso no me gusta venir al aeropuerto. Ya son las 8 y perdemos una hora aquí. Pero bueno, vamos a darle a ver qué sucede. Lo bueno es que ya empezó a llover un poquito. Se suponía que no iba a llover hoy, pero bueno, vamos a darle. Vamos a dejar a nuestra pasajera que va por allá. Llevamos ahorita tres pasajeros que no he grabado. Estoy aquí cerca del aeropuerto, pero ha estado complicadito encontrar. Pero ahorita les voy a ir primero al baño. Porque uno aprovecha cuando viene a estos lugares para... Para entrar al baño. O sea, ven, yo sé que en Target hay un baño. Pero aquí hay uno más. Ahorita que entré, miré a la muchacha que acabo de dejar aquí. A la que les estaba diciendo. Les cuento que viene a Burlington. Ya hice como otros dos viajes más a partir de cuando les grabé. Y ya no les había grabado. Pero les cuento que está bastante lento. Sí hay viajes, pero te los pagan súper económicos. Y ahorita venimos aquí a comprar esto. Porque me gusta mucho el mango, así. Como enchilado. Y ya vamos a comprar esto nomás. Y a esperar a que caigan mejores viajes. Oigan, pues ahí acabo de dejar a una persona. Que está aquí atrás. Pero resulta, y les voy a contar, que me cayó un viaje de... O sea, no se los puedo demostrar. Lo tuve que cancelar porque el viaje era de 150 dólares. Pero ustedes, miren, por ejemplo, ahorita. 45 minutos, 17 millas, 21 dólares. Bueno, les cuento. Tuve que cancelar el viaje. Y les dije, espérenme. Porque básicamente la muchacha salió. Y para ser, miren, allá va la muchacha. Y para ser sincero, es una cosa... Tres horas de manejo me estaban ofreciendo 150 dólares. O sea, no. Eso es... O sea, si fueran efectivos, sí. Pero, o sea, están locos. Pero bueno, básicamente me estaban ofreciendo por tres horas de trabajo. 150 dólares. O sea, y tenía que ir y tenía que regresar hasta Indianápolis vacío. O sea, sí. Yo pensé que este viaje estaba un poco después. Pero estaba mismo donde dejé a esa persona. Por eso les dije, espérenme. Porque lo cancelé inmediatamente. Y el problema de todo esto que les digo es que... Que eran 150 por seis horas de trabajo. O sea, es súper poquito. Sáquenle la cuenta. O sea, eran de 23 dólares por hora. Pero a estos 23 por hora le tenemos que quitar unos 80 dólares de gasolina. O sea, no. Ni al caso. O sea, yo pensé que estaba más lejos la persona. Le iba a hablar por teléfono. Le iba a decir, mira. Te cobro 350, 400 dólares. Te llevo sin ningún problema. Pero tiene que ser en efectivo. Pero cuando miré que la muchacha ya venía bajando. Y yo no sabía que era ahí. Porque venía manejando y no miré a cuánto tiempo era. Pero bueno, tuve que cancelar ese viaje. Ya me dieron otro viaje. Ya estoy a dos minutos de recogerlo. Y por este viaje me van a dar 16 dólares aproximadamente. Entonces, imagínense. Mejor aquí 10 minutos, 16 dólares. Mejor me quedo aquí. Pero sí, miren. Estamos aquí en la Belmont. Y la Racing. Aquí estamos. Estamos aquí en la Belmont y la Racing. Bueno, desde la última vez que les grabé. He llevado como a tres personas. Ahorita les digo a quién acabo de bajar. Son dos muchachos que van aquí caminando. Nada más que ya me cayó otro viaje para recoger a una muchacha que se llama Natacha. Muchas de las veces es muy raro. Pero piden Uber y nunca como los dejas. Voy a decir 50-50. Nunca los dejas como en su casa. Siempre los dejas como en la esquina. Y ya ellas automáticamente caminan. Y eso es algo que yo les he platicado a muchas muchachitas jóvenes. Que son latinas en su gran mayoría. Y que se pierden en el teléfono. Pero ya les cuento eso a detalle un poco más adelante. Vean. En este edificio acabo de dejar a alguien. Y aquí mismo voy a recoger a una persona. Que va como a cuatro minutos de aquí. Hay muchísimo tráfico. Pues bueno. Les cuento que hoy fue un pésimo día. Son las 7 de la noche. Ya se me acabaron las horas para seguir manejando. Al final del día. Nos fue uno de los peores días que he tenido. Solamente realizamos 22 viajes. Ganamos 220 dólares aproximadamente. Y nos quedan 123 viajes para completar 23 aproximadamente. Entonces tenemos martes, miércoles, jueves. Para hacer 41 viajes por cada día. Pero ahorita les cuento algo. A lo que tengo entendido. En leave solamente necesitas descansar 6 horas. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo. Eso es lo que pienso hacer. Solamente voy a descansar 6 horas. Y después de que descanse las 6 horas. Voy a empezar a trabajar. Eso quiere decir que ahorita son las 7. Puedo comenzar a trabajar a la 1 de la mañana. Trabajar 12 horas. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué sucede. Pero él de verdad jamás había tenido un día tan malo como hoy. Y estoy moviendo el Prius ahorita.